¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social de El Facebook, transmitiendo esta hermosa mañana de martes 16 de octubre del 2018. Aquí, sobre El Malecón, muchos cibernautas nos han preguntado cuáles son las condiciones climatológicas para este día, luego del estacionamiento del huracán Tara frente a las costas de Jalisco. El reporte que les tengo es que esta mañana, en algunos puntos, desde muy temprano llovió, por ejemplo, en la zona de Las Mojoneras y estuvo chispeando en otras zonas. Si ustedes pueden observar, el cielo en la parte céntrica hay nubosidad. Sin embargo, mar abierto, se logra apreciar una claridad impresionante, deliciosa, rica, para salir a caminar, hacer ejercicio. El mar está tranquilo. De acuerdo con información que se dio a conocer el día de ayer y que está publicada en www.noticiaspb.com por parte de los integrantes del Comité Científico Municipal, se esperaban lluvias fuertes este lunes y martes. No hay que cantar victoria, pues la jornada apenas comienza y no se sabe las condiciones que pudiera haber al mediodía o en la tarde. Lo que sí les puedo decir es que en este momento hay una temperatura muy agradable, un ambiente muy rico. De hecho, aprovechamos aquí que estamos muy cerca de las letras de Puerto Vallarta, con algunos ciclistas quienes están disfrutando de esta panorámica, de quienes están rentando las cuatro motos para salir a pasear, de mucha gente que va a las escuelas, de la gente que acude al ayuntamiento a trabajar y de algunos de los estudiantes que están en este momento trasladándose de un lugar a otro. Saludamos a los ciclistas tomándose la gráfica bonita del recuerdo aquí en las letras de Puerto Vallarta, a la altura del caballito. Haré un último paneo para que observen ustedes las condiciones de la bahía, cómo está el cielo, pero no hay que confiarse. Carmen Aguirre, saludos, bendiciones desde las juntas y los veranos. Cabo Corrientes, a Estela Flores, a Edilia Reina, a Sara Mirna Hernández, a Antonella, a André Alberto, a Carlos Manuel Mejía, a José Segura. Estas son las condiciones climatológicas. A Oscar Pérez también, un saludo muy respetuoso, fraternal, a Rocío Reynoso Contreras, a María Leister, a Alejandra Villabravo. Aquí estamos en el malecón de Puerto Vallarta. Brenda González, a Marc Mendoza, a Antonio Revilla Mendoza. Estas son las condiciones. El cielo esplendoroso, un clima bastante agradable. A Mario González, a Héctor El Chino Fuentes, a Antonio Revilla, a Miriam Dueñas, a Antonio Chávez Betancourt. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Para quienes nos estuvieron preguntando qué tal estaba el clima en Puerto Vallarta, bueno, pues este se hace viral. Y vean ustedes la imagen impresionante allá a lo lejos por el lado de Nayarit. A Iskander Anaya, hola, muy buenos días. A Oscar Iván Martínez Martínez, hermano Mitotero. Salvador Gutiérrez Palacios, a Juan Javier Esquivel. A Rodríguez Gabriela, muchísimas, muchísimas gracias. A Gustavo Bernal, saludos al Colomo en Nayarit. Alfonso Mariscal, Poncho Mariscal, Jaime Nano y asociados. Muchos saludos. Bueno, pues para la gente que nos busca y nos pide información, aquí estamos a la orden. Carmen Rodríguez Bojorquez, hermoso Vallarta. Lástima que los que llegan a tener el hueso del poder presencial lo transformen. Miguel Castillo Delgadillo, hermoso Vallarta. Saludos desde Ameca, Juan Pedro Flores, Lino Murillo. Saludos, David Colmeno Ontiveros, desde Guadalajara. Elena Curiel, Hilda Alejandra Gómez Avilés. Saludos desde Atotonilco, El Alto. Qué bien se ve, dice Leticia Valente. Annali López. Solo Victoria, saludos a mi Vallarta, desde Mérida, Yucatán. A Yami, hola. Daniel Díaz, se está viendo también. Eric Trejo, saludos hermanos, saludos a todos. Gracias a la gente que está haciendo ejercicio, también la saludamos. Es una mañana muy agradable para salir a correr, hacer ejercicio. A Hugo Azul, a Karen Hinojosa. ¿Ya no va a llover? Yo creo que sí. Yo creo que las condiciones ameritarán porque Tara está estacionado frente a las costas de Jalisco, frente a la bahía. Informaban que es un desplazamiento muy lento y esto va a provocar algún tipo de lluvia. Ayer llovió copiosamente, hoy en la mañana llovió algo, se ha amainado la precipitación, pero es posible que en la tarde pueda llover. Hay que estar precavidos, de acuerdo con las autoridades, serán dos días. Saludos a Ivette García, saludos desde Somerset en Kentucky, como extraño Vallarta. Nena Sánchez, saludos a Las Palmas Jalisco, saludos Vallarta, Marimar Padilla, a Mireya Arreola. Saludos desde Olasaltas, Maribel Valdés, Alberto Vaz, Mariana Ives Rocher, Puerto Vallarta, Diva Barraza, Teresa Torres, Naomi Riff, amo mi hermoso Vallarta, lo extraño Martí McFly. Saludos desde Querétaro, yo viví ahí algún tiempo y fue genial. Juan Carlos Becerra, saludos, Claudia Gómez, buenos días, saludos desde Monterrey, Juan del Toro, Gustavo Alonso Preciado, como Vallarta no hay dos, saludos desde California, saludos desde Talpa, Rodolfo Martínez, Amelia Cruz, qué bonito es Vallarta y bonito panorama. Yus Espinosa, Marta Leticia Escobedo, muy agradable este clima. Antonio Aviña González, saludos desde Canadá. Nena Sánchez, saludos desde Minnesota, lugares muy fríos, Canadá y Minnesota, los vikingos de Minnesota, Pedro Octavio Pérez, saludos desde mi camita. Qué envidia, Pedro. Shaba Sainz, qué ha sido del asunto de los cocodrilos. Noemí Gutiérrez, David Colmenero Antiveros, Vidanta, está acabando con el ecosistema de los cocodrilos. Jonathan Lepe, Ricardo Rivera, qué desierto sobre los cocodrilos, qué hay muchos y es peligroso y las autoridades que hacen. En Simón Ramírez, José Antonio, Tony Maracas, gracias a las montañas de Vallarta, Elita Guzmán, saludos desde Las Vegas, Dani Salcedo, saludos de Escualo Vargas, Raquel Cibrián, Mari Medina, hola, saludos, Mari Medina de Valle de Banderas, saludos a todos desde mi casita. Provechito, Esqueda, Esqueda, saludos desde Mojoneras, amo mi Vallarta, saludos a mi novia, dice Jesús García, Brenda Yadira, saludos a mi familia Medina desde Conchas Chinas, saludos desde el Estado de México, Hanna Adelaide, Talia Castillón de Ramírez, saludos a la Coronel Esperanza de Iztapa, Bonito Vallarta, saludos desde Oregón en Estados Unidos, Teto García, Teto Garnica, Guadalupe Zúñiga, como extraño Puerto Vallarta, saludos desde Estados Unidos, Betty González, saludos desde León, qué hermoso, ya quiero ir, José Carlos Sánchez, saludos a Tomatlán desde Tonalá, al Ingeniero Roque, Elotes Leo, saludos desde Tijuana, Sandra Lisset, Chío Chatol, hermoso postal, saludos desde otro hermoso estado que es Guanajuato, Paulino López Pineda, saludos desde, bueno, en Puerto Vallarta, está cerrado el puerto, no Rosario Segura, no está cerrado, de hecho acaba de llegar un crucero enorme, saludos, buen día, Ariana, Rita Padilla, saludos a Rubén Mena, Alex Álvarez, saludos a Acapulco Guerrero, Dalia Castillón de Ramírez, saludos a mi mami, Magdalena Palacios, Uriz Dalia Gutiérrez, saludos desde Bucerías, Antonio Ortiz, desde el DF, acabo de estar en el Distrito Federal, fui muy cerca de donde están las pirámides, de Teotihuacán, al famoso Force Festival, estuve muy cerca, pisé, pisé la Ciudad de México, José Santana, saludos desde Panamá, Mayra Salinas, Iris Gabriela, saludos desde San Pancho, desde Tlacomulco de Zúñiga, David Colmenero, Noe García dice que está en Rusia, bueno, pues hay que creerle, Ramón Cruz Morales, quiero mandarles saludos a mi mamá, mi nina Velasco, saludos a todos, Liz Solís, saludos por mantenernos informados, muchísimas gracias, Rafael Lugo, saludos desde aquí, a unas cuadras de donde estás, muchísimas gracias, y los turistas empiezan a inundar el malecón de Puerto Vallarta, llega un enorme crucero esta mañana a la API, seguramente tendremos congestionamiento en el centro, y me despido con esta postal, muchísimas gracias a todos, Hunter Almazán, saludos mi amigo, hermano, rockero, metalero, mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social del Facebook. ¡Gracias!